Yo soy Marta y pertenezco a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia y bueno pues hoy estamos haciendo, bueno hoy y todo el fin de semana un taller para que los niños dibujen robots porque creemos que el diseño de máquinas en general de cualquier tipo de tecnología pues es bastante importante y entonces es bueno que los niños desarrollen también su creatividad al fin y al cabo es bastante importante luego a la hora de desarrollar otras facultades de momento tenemos pues en caso de que se vean un poco más perdidos tenemos unas plantillas de robots ahí pero normalmente pues les decimos que escojan un animal o algo que les guste mucho y que los roboticen para que vean que realmente cualquier cosa puede ser su robot y que la imaginación no tiene límites, puede ser cualquier cosa que ellos deseen que sea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!